Cae la noche y estoy aquí Como un sol sobreviviente de la tarde Luces nuevas sobre Madrid Una esquina en la ciudad Los bares y los pactos con la soledad Pero yo sé que aquí nada nos va a encontrar Ningún lugar, ningún azar Y sigo dando vueltas sin pensar Sé que vivo pensando en ti Aunque muera desde que no pienso en nada Soy la estatua, un túnel sin fin Podo gira, viene y va Y el sube sigue andando bajo la ciudad Tal vez el viento cambie y nos vuelva a encontrar En algún lugar, por algún azar Y sigo dando vueltas sin pensar Que nada queda, nada queda Si tú te escondes, no respondes O te vas Déjame verte a los ojos Y oírte decir No va más Nada queda, nada queda Voy dando vueltas, dando vueltas a la ciudad Déjame verte a los ojos Y oírte decir No va más No va más No va más No va más Nada queda, nada queda Voy dando vueltas Voy dando vueltas, dando vueltas a la ciudad Déjame verte a los ojos Y oírte decir No va más Estoy buscando un cuerpo en la ciudad Estoy buscando un sueño que matar Estoy buscando ciego Tu voz en el silencio Otra es solo mi verdad Tu verdad y mi realidad Nada queda, nada queda Si tú te escondes, no respondes O te vas Déjame verte a los ojos Y oírte decir No va más Nada queda, nada queda Voy dando vueltas, dando vueltas a la ciudad Déjame verte a los ojos Y oírte decir No va más No va más No va más Para ti No va más No va más No va más ende